El concierto que Alejandro Fernández dio en nuestro país cautivó al público guatemalteco y a pesar de la fuerte lluvia permaneció esperando la salida del potrillo. Con su imponente voz, el cantante mexicano dio un concierto espectacular que duró más de una hora y media. Sus canciones fueron coreadas a una sola voz y los asistentes, sin duda alguna, se identificaron con la letra de sus composiciones.